Música Amaduras Únicas Estudios, baby LG, Monco Sostenes aquí las harinas, mané Para oír en las maracotas, mané Haré vendimiento, vente, pobres Maracos, ni chiqueras, ni cala Haken zapúes sotenes sonicas Eso en el tiempo ya sostienes sonar NaraALSA Con cabeza recién Con cabeza en manager En la pos无sude Aquí siguen Rose Pero aquí siguen En la pos exhibition Música 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 Mami, kawanu wa nino, mamani, mofumaru kihale malino Tawara kicha wale umana, mamana weko nyiñuela Kakala wikamuru wana katala, tawara weko nyiñuela A nosa cualidade puruena Ese risaka honsuela a tiwe Cañolo malelía honsuela a tiwe Echei leira que me ira que mona tonkin afiti yo we Echei leira que me ira que mona tonkin afiti yo we Echepatra note nan mo simpa yo we Yo we, yo we Amo sote nan mo pela yo we Yo we, yo we Quedoni muntan karakamiwa Siskimena miki ni raona Hidoni na kuntuno Wana mbukite bewe ya bikina Mamalyi Kawanoanino Mamalyi Mokumaro kihale malino Yaka la herabuche awale humana Humana ueko uinyinyuela Ya kalari kamaru anakatala Tara ueko uinyinyuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!